Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tijuana en contra de Monterrey. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Monterrey vencerá a Tijuana. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que una vez que te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y poco después en este video deja tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 8 y en esta ocasión el equipo de Tijuana recibe en el Estadio Caliente al equipo de Monterrey en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, el equipo dirigido por Pablo Guede. La jornada pasada le tocó visitar al equipo de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. En esa ocasión nada más no pudieron y terminaron por perder 3 a 0. Ahora cuando reciban a los rayados del Monterrey, tratarán de darle la vuelta a la página y sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey, los rayados. Los rayados llegan con 2 victorias consecutivas, vienen de ganarle a la América en cancha del Estadio Azteca. Y la jornada pasada se enfrentaron al equipo de Bravos y lograron sacar los 3 puntos, ya que en esa ocasión les ganaron 2 a 1. Cracks, el equipo de Monterrey, es el actual monarca de la Liga MX, ya que sigue conservando el mote de campeón. Y ahora cuando se enfrente al equipo de Tijuana, tratará de seguir sumando los 3 puntos para seguir escalando posiciones y conseguir su objetivo principal, que sería el campeonato. Cracks, actualmente el equipo de Monterrey se encuentra en la quinta posición de la tabla general con 12 puntos, mientras que el Tijuana se encuentra en la posición número 14 con 7 unidades. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada de 8 entre Monterrey y Tijuana, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm hora del tiempo del Centro de México, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos por un próximo video.